¿Agua fulana? Ah, sí, David, me he lavado solamente con agua. Tuve un rollo de una noche y no me ha dado tiempo a ducharme. ¿Preguntas que si me he pasado unas toallitas por las axilas y me he aclarado el chichi en el baño de la primera panadería? Sí, así es. Perdonadme por ser una mujer soltera moderna que disfruta del sexo tanto como un hombre. ¿Qué pasa? Me refería al cóctel agua fulana con ginebra. No, gracias, estoy purificando. Me llevo cuatro días sin tomar azúcar.